Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo Thunderchips por fuera en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Nala. En el tercer puesto Elfica, cuarto Burak. En el quinto lugar se viene ubicando Torrequiara, luego La Cifrina. A continuación Vida Eterna, Kamsat. Así recorren los primeros 300 metros. Thunderchips por dentro, Nala por fuera. En el tercer lugar Torrequiara. En el cuarto puesto Elfica, quinta La Cifrina. Sexto en la baranda, Burak. Luego Vida Eterna, de colero Kamsat. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros con Thunderchips en la punta. Lleva tres cuartos de cuerpo, segunda Nala. Tercera Torrequiara, cuarta pasando Vida Eterna. Recta final de la primera del programa. Apareció Thunderchips en la punta con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Nala. Tercera Torrequiara. En el cuarto lugar abierta Vida Eterna. Luego por dentro, Burak. En los últimos 250, Thunderchips en la punta. Thunderchips un cuerpo de ventaja. Torrequiara pasa al segundo lugar y comenzó a acercarse por el lado de afuera. En los últimos 120, Torrequiara por fuera alcanzó y dominó. Torrequiara va sacando un cuerpo, cuerpo y medio. Segundo Thunderchips. Torrequiara, primer y llegaron. Segundo Thunderchips. El tercer lugar en línea. Vida Eterna, Burak, cerca Nala. A continuación Elfica, La Cifrina. De color alcanzar. Gana la primera del programa. El número 4, Torrequiara. Con la monta del jinete, Mariano Arenas.